estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete saludo creyó suscriptores bueno mi gente es ese señor que ustedes ven ahí es mi compadre erisson vásquez y me llamó ayer y me dijo que tengo una cosita yo como así que lo que usted me tiene me dice te tengo un regalito johan un regalo y que será visitado en su casa yo sé yo técnica y no pasan ni cinco minutos mi gente que se montó diferente mi casa y se ve yo a ver que yo venga por ejemplo de comprar compadre que te creo que tu boca aquí mire compadre llega lo que le traje yo caramba que regalito esto un poquito más tratado a mi gente no pueden ver ahí ven en la cola tienen llevado ahí para que la tenga más racería pero no a mi gente quien sabe el tiempo que tenía ese señor con su caso el compadre me dijo que estaba todo lleno de lodo cuando él la compró y le dio una alabaita y es y me la traje a mí vean está un poquito mientras está ahí pero le damos una buena alimentación mi gente porque ella se recupera su fuerza porque está como débil mi gente bueno mi gente ya tiling tiene otro nuevo compañero mi gente ya el criadero va creciendo rápido señores bueno esto es tu y te la vamos a ver la vida a mi gente vamos allá en modo modo superhéroe y volando ahí vamos saludo ahí vamos mi gente volando vamos para el criadero mi gente para tortulandia y llegamos casualidad de la vida mi gente del mismo tamaño que tilín pero no sé si hembra o es macho todavía ahí vamos a ver cuando rompanse el bailecito de cortejo por no sé cuál es el macho pero que todavía se me dificulta un poco por el tamaño que tiene está muy pequeña todavía para saber si es macho se hambra que tú guita a esta textura no va la monta dando seguimiento vamos a ponerle una textura de calcio para que el caparazón vuelve y se le ponga duro coja fuerza y lo vamos a alimentar súper bien mi gente ella no hay asustado que me imagino no va a querer comer los primeros días pero vamos a un poquito de tilapia de filetes de tilapia para ver si se lo quiere comer para que vaya cogiendo fuerza mi gente ya llegó a la gloria aquí el criadero de los peces de sabía y mi gente vean cómo anda ella incondida anda asustada pero parece mi manita después mi gente tengo que hacer una pequeña reparación a la bañera porque se está filtrando un poquito de agua para eso tengo la pulsa de la piedra una visita se dejan agarrar venga acá venga acá carajo donde mismo tamaño todo todo tu visita y le echa para allá necio ahí ya no se dejan agarrar no está ahí está un poquito ahí está todavía mi gente porque van a ver con paz de semana ya tengo preparado el filete de tilapia picadito pequeñito para decir la otra ciudad mi gente la primera comida clamo de las tortugas a la tortugas recién llegada mi gente como le iremos a poner yo estaba pensando ponerle franklin pero no sé sé como un nombre de gente que nombre le puedo poner a tortugas hay dos tortugas que no tienen nombre ustedes no me han dicho que nombre ponerle todavía tilapia si no se pide con su comida tilapia ni bien me hace que yo ya ando buscando a ver que lo que le van a echar ese come jato pero que está tan grande y tiling y la tortugas no va a asustar mi gente yo atrás de ella echándole el filete de tilapia ahí donde quiera y se metía y le echaba yo filete de tilapia y nada de ser la tortuga de que veían donde yo le echaba la comida y vencen la comida ni piri gonzález llega ella está espantada y está asustada por ella se va a poner vaca no te van a ver hay pasito ya ya pide miedo bueno mi gente comenzamos relajando con lo que es la tortuga compré una primero que fue a tilin después compré a yailin porque a tilin yo lo veía como muy solo así y compré a yailin y vean mi gente ya tenemos 6 toitugas yo compré 4 toitugas compré dos primero después compré dos más y entonces me regalaron una que ahí completamos las 5 y la que me regalaron hoy también y ahí son 6 ya tengo 6 toitugas y me habían regalado 4 toitugas más porque eran grandes todos lo habían visto en los vídeos anteriores y esas 4 toitugas yo las regalé si las habia tenido en mi casa no habia tenido donde ponerlas ya porque son demasiadas me he quedado con estas 6 porque son pequeñas que todavía yo puedo tenerla en el criadero ya después que estén más grandes si no puedo tenerla en el criadero la voy a regalar después que estén más grandes y no si no puedo tenerla hablando de toitugas tengo yo como como 3 o 4 meses que estoy yendo de que a donde los muchachos que yo les regalaba a las toitugas de que a ver como van y no he podido oír mi gente pero en cualquier rato yo le hago ese vídeo que estoy trabajando demasiado vean mi gente es una cosa que ni manda a hacer las dos que compré primero y las dos que compré después y las dos que me han regalado tantón de mismo tamaño mi gente eso es ni manda a hacer ahí andaron tortugas comienzo sus filetes de tilapia de comprarle pollo también para variarle la dieta y demás la bolita que le doy de la comida para tilapia que ya se la comen oye a eso le gusta muchísimo está en con día y atrás que no quiere comer pero esperemos que hay pasito ya como que nada más quiere tengo un día y porque ya la tortuguesa que son comida especialmente para tortugas se me acabaron hay que comprarle otro potecito que son esos es el pote de la panamita lo comen ellos entre días y como muchísimo entonces yo la avería la comida del filete de tilapia el de caracoles no hay comida para tilapia de todo mi gente algunos que se mueren también sólo voy a la tortuga y ustedes saben de todo saludo a comer de esto mi gente mejor que yo comen eso bueno mi gente esto fue todo por hoy no suben suscribirse y dale like al vídeo si no te has suscrito que estás esperando suscríbete suscríbete